Si alguien ha fallado y ahora no sabe perderte, este video es para ti. Si te sientes desesperado y no te sientes satisfecho, este video es para ti. Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a mi canal de YouTube y te daré una mensaje que va a construir tu vida. Así que, vamos a empezar. Quiero compartir con vosotros lo que la Biblia dice sobre el rey Salomón. Esta rey vive en que trabaja toda la alegría del mundo. La alegría es el placer del mundo. Según Ecclesiastes capítulo 2, versículo 11. Todo la alegría de este mundo cambia en este mundo. Con algo que está perdido de nuestro corazón. No te sientes en la danza, en la disco, en la droga o en la frecuencia. Si te sientes confuso y no te encuentras la confort de alguien que esté feliz. Déjame decirte que tu felicidad no es sobre tener desesperado. Este es un hábito de Jesús en tu vida. Jesús te ama mucho y dio su vida para ti y para mí. Así que es una oportunidad de dar tu vida a Jesús. Jesús dice, Jesús no solo quiere perderte tus pecados. Él quiere transformar a tu vida, tu caras de Cristo. Y preparar un lugar en el que está con Él. Entonces, por favor, no te vayas sin Jesús. Él te ama. Él también te ama. Con tus abiertos. Jesús te ama. Si te gustó este video, dale un like. Y comparta este video con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y re-developte para tu gratificación. Jesús te ama. Jesús es todo para ti y para mí. Jesús, solo Jesús te salvó y te vuelve. Jesús te ama. Adiós.